El Triángulo de Alaska Casi todos ubicamos perfectamente el Triángulo de las Bermudas Un área ubicada entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas Donde abundan las leyendas sobre aviones y barcos desaparecidos Pero, ¿sabías que también existe un Triángulo de Alaska? Sí Desde 1988, en este lugar se han reportado más de 16.000 personas desaparecidas El Triángulo se encuentra entre las ciudades Luchaksvik, también conocida como Barrow Junau, capital del estado Y Angerek Es un territorio que abarca bosques, montañas heladas, glaciares, tundras Y sobre todo, zonas prácticamente inexploradas En 1972, el Triángulo recibió mucha atención por parte de la desaparición de Thomas Haye Un político demócrata de Estados Unidos, que conformaba parte de la Cámara de Representantes Su avión se defumó en algún punto entre Anchorage y Junau La operación de rescate se extendió por 39 días Involucrando 40 aeronaves militares Y 50 aviones civiles Que cubrieron un área de más de 8 millones de hectáreas Aún así, nunca se hallaron escombros ni restos humanos Sin embargo, el accidente de Thomas Haye No fue el primero, ni el último Pero esperen, esperen Palen todo No olviden darle like al video Suscribirse a nuestro canal Y estar atentos para no perderse ningún documental Interesante Bueno, continuemos En 1950, desapareció una nave militar con 44 pasajeros Y un avión privado con piloto Y 4 pasajeros se perdieron en 1990 En ambos casos, nunca se supo qué pasó Ahora bien, es fácil decir que las personas perdidas Pudieron ser víctimas de las condiciones extremas de la región Pero, ¿y los aviones? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Una posible explicación es que el mismo terreno Se ha encargado de desaparecerlos De manera natural Como pasó, por ejemplo En un accidente ocurrido En otro sitio remoto En 1947 Se perdió un avión que volaba entre Buenos Aires y Santiago Y su paradero fue desconocido por más de 50 años Recién en 1998 Dos alpinistas encontraron los restos Mientras escalaban el volcán Tupo un gato Y se pudo concluir que la aeronave Se había estrellado con un glaciar Casi vertical Lo cual provocó una avalancha Que la enterró en cuestión de minutos Se cree que los imponentes glaciares de Alaska Pudieron haber devorado Muchos senderistas y aviones Aunque parecen ser hielo sólido Este tipo de estructuras naturales Tienen cámaras escondidas y grietas Cuya profundidad puede asemejarse a la altura de un edificio Pero eso no es todo Porque para los fanáticos de lo sobrenatural En el Triángulo de Alaska Existe una leyenda Una leyenda de una criatura llamada Kushtaka Contada por las comunidades indígenas El mito es recopilado por el autor Dennis Waller En su libro En busca del Kushtaka El pie grande de Alaska El hombre nutria de los indios Trinjit Cuenta que el mencionado pie grande de Alaska Se desaparece a los viajeros Con diferentes formas para confundirlos Tales como un familiar cercano O un niño en busca de ayuda Los lleva a un río cercano Donde los hace trizas O los convierte en otro de su especie Y bueno amigos Eso es todo por hoy Esperamos les haya gustado nuestro video Los invitamos a que dejen en los comentarios ¿Qué piensan ustedes sobre el Triángulo? No olviden darle like y suscribirse Les mandamos un saludo Y les decimos Hasta el próximo documental interesante